Buenos días a los integrantes de esta Comisión de Inicia que nos acompañan, al personal de apoyo de este Ayuntamiento que está presente, así como a las personas que nos siguen por los diferentes canales de comunicación y redes, les doy la bienvenida. Siendo las 11 horas con 11 minutos del día 3 de agosto del presente año, damos inicio a esta sesión ordinaria de la Comisión de Inicia de Reglamentos, Juntos Constitucionales, Administración y Planación Legislativa, de conformidad a lo establecido en el reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Para lo cual solicito al Secretario Técnico me apoye a dar lectura del primer punto del orden del día, tomando nota y me informe la asistencia de los integrantes de esta comisión. Como lo indica el presidente, cumplimiento del primer punto del orden del día, me permitan lograr lista de asistencia. Regidora Karen Yeseña Dava Lucinández. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Y síndico Nicolás Maestro Valderos. Presente. Le informo que se hizo llegar a esta Secretaría Técnica un justificante del regidor Juan Carlos Villanera. ¿Es cuánto, presidente? ¿Cómo que se encuentran dos regidoras, dos regidoras integrantes de esta comisión? Gracias. Y por consecuencia pongo a su consideración si es de aprobar el justificante del regidor Juan Carlos Villanera. Para que, como lo señala el artículo 80 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones de este ayuntamiento, le solicito que emita el sentido de su voto. Aprobado. Pasando. Bien. En virtud de que se justifica la inasistencia del regidor, y en consecuencia se declara cúrum legal, formalmente abierta a la presente sesión ordinaria correspondiente al mes de agosto del presente año, de la Comisión de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planación Legislativa, conforme lo señalado en el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones, declaro que existe cúrum legal. De igual manera, y pasando al segundo punto de orden del día, le solicito al secretario técnico que continúe con la lectura del mismo. Por ende, presidente, el punto segundo es lectura al orden del día propuesto. Primer punto, lista de asistencia y integración del cúrum legal. Segundo punto, lectura del orden del día y su paso por cien. Tercer punto, lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 27 de junio, y del acta de la sesión conjunta de fecha 7 de junio. Cuarto punto, lectura de comunicaciones. Quinto punto, lectura de debate y aprobación de dictámenes. Sexto punto, asuntos varios. Séptimo punto, señalamiento del día de la hora y la próxima sesión. ¿Es cuánto, presidente? Dando lectura al orden del día, informa que se incorpora con nosotros la regidora Celia Obrópez, el orden del día. Gracias. Secretario de Cuentas de la presencia de la regidora, la regidora Celia Obrópez, el orden del día. Se somete a su consideración en orden del día y en votación económica, se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Aprobado. Le solicito que el secretario técnico continúe leyendo el orden del día. Como le indicaba el presidente, el tercer punto del orden del día corresponde a lectura y aprobación de las actas de sesiones anteriores. Se pone a su consideración de los integrantes de esta comisión la dispensa de lectura y la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 27 de junio del año en curso y el acta de la sesión conjunta de comisiones de fecha 7 de julio del 2022, toda vez de que les fueron circuladas con la instalación. Les pregunto si tienen a bien aprobar la dispensa de referencia y las actas antes mencionadas, emitiendo el sentido de su voto a favor de levantar su mano y le pido al secretario técnico que tome nota e informe de la votación. Como lo solicita, le doy cuenta que es un total de cuatro votos a favor de los integrantes de la comisión, siendo la totalidad de los presentes. Gracias, secretario. Por lo anterior señalado, declaro aprobada el acta de la sesión ordinaria de fecha 27 de junio y el acta de sesión de comisión conjunta de fecha 7 de junio, ambas del presente año. Y se da lectura al cuarto punto del orden del día que corresponde a lectura de comunicaciones y le pido al secretario técnico de lectura a las mismas. Como lo solicita, presidente, le informa a los integrantes de esta comisión que no se recibieron comunicaciones durante el periodo de junio a julio del presente año. Es cuarto, presidente. Gracias, secretario. Pasamos al quinto punto del orden del día que corresponde a la lectura, debate y aprobación de dictámenes en el solicito del secretario de lectura, por favor. Como solicita, presidente, se informa a los regidores aquí presentes que se tienen tres dictámenes, siendo los siguientes. En el inciso A tenemos el dictamen de ordenamiento municipal en sentido aprobatorio que indique la comisión de reglamentos con puntos constitucionales, planificación legislativa que tiene el turno marcado con el número 188 que tiene como objeto armonizar el reglamento a las sesiones y comisiones de este ayuntamiento municipal para que tenga congruencia con el reglamento de gobierno. D, el dictamen segundo, con el inciso B, dictamen de reglamento municipal en sentido aprobatorio que indique la comisión de reglamentos junto a los constitucionales, administración y planeación como coordinadora para que se aprueben los turnos marcados con el número 231 y 233. Ambos turnos tienen como objeto modificado el reglamento de policía y buen gobierno para el primero 231 armonizar y crear la figura de la policía especializada en atención a víctimas de violencia y el 233 tiene la figura de poner una sanción a todo aquel individuo que genere algún daño a los inspectores de movilidad. Y el inciso C es un dictamen que remite para su adhesión su adhesión o rechazo a la Comisión de Liceo de la Reglación, Justicia y Asuntos Metropolitano. Es cuanto, presidente. Bien, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de los regiores. Es que hay un tema en el 233. En el 233, ¿no? Es que ya lo que sentamos, ¿no? Fue para aplicar sanciones a quien se tomó a la Comisión de Reglamento. Y si está determinado lo favorable y lo único que solicita la área de... No, el 233 sale de reglamentos y va como coadyuvante a la Comisión de Seguridad. Lo que solicitó usted es crear una figura para sancionar a aquellas personas que dañen en su integridad a los agentes. Se le solicitó las opiniones técnicas a la Jefatura de Movilidad y a la Jefatura de Juzgados Municipales. Ambos lo vieron con buenos ojos. Lo único era modificarlo del capítulo para quedar conocido. Se le da lectura. Ahí, como ahí teníamos que modificar también el reglamento de policía del gobierno para que le vaya a visitar la sanción. Si no, no podríamos sancionar si no está reglamentando. Queda de la siguiente forma. Se modifica el artículo 50 que son las infracciones contra la administración pública y se adiciona la fracción quinta. agredir físicamente o verbalmente a los o las servidoras públicos que realicen el desempeño de sus funciones que hayan sido conferidas con un valor diario de 5 a 90 horas con un arresto de 36 horas. Así es como que era. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? En virtud de ello les pregunto a los integrantes de esta comisión y toda vez que les fueron circulados a sus correos los proyectos de dictamen que se atienden los turnos 188, 231 y 233 se pone en consideración la aprobación de los mismos y les solicito a las y los agregidores emitir el sentido de su voto en favor levantando su mano. Aprobado. Se declaran aprobados los dictámenes que atienden los acuerdos número 188, 231 y 233 e instruye al secretario técnico los circule para que sean suscritos por los presentes regidoras y regidores y se remita a la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana para que se someta a discusión en su siguiente sesión ordinaria para su adhesión o rechazo. Y pasando al sexto punto del orden del día le solicito al secretario técnico continúen con la lectura del piso. Como indica el presidente el sexto punto del orden del día corresponde a asuntos varios. Sí, indica en la sesión de ayuntamiento pasada se aprobó que se modificaban las comisiones y en las comisiones nuestra compañera Karen ya no integraría parte de esta comisión y en su lugar estaría la regidora Verónica Ysela Murillo Martínez. esta es la última comisión en la que nos acompaña nuestra amiga regidora Karen en virtud que entra en vigor hasta que se apruebe el acta de la sesión que usted menciona. A partir de ese momento entra ya en vigor y ya en la siguiente sesión me va a acompañar. ¿Ustedes ya estrelló con? Bueno, para la existencia del COVID. Sí, sí lo contemplamos. Bien, gracias. Ya repito, hasta que se apruebe el acta de la sesión ordinaria en la siguiente sesión ya surten efectos los temas en este caso de los que se hacen. ¿Usted ya había aprobado usted? Bien, exacto. Le pregunto les pregunto si tiene algún asunto vario en este punto de asuntos varios le solicito al secretario que registre la intervención de los integrantes si así lo requiere. Bueno, ya lo presentó la regidora que pasó asunto vario. Ya pasó. ¿Algún otro de ustedes tiene algún asunto vario en este punto? No habiendo más asuntos varios pasamos al siguiente que es precisamente el punto séptimo y último establecido en el orden del día corresponde a señalamiento de día y hora de la próxima sesión de trabajo y cierre la presente reunión. Les pongo a su consideración dejar abierta la cita para la siguiente sesión de esta comisión y se convocará en tiempo y forma para que acudan y no habiendo más asuntos que tratar declaro concluida la sesión ordinaria de la comisión de reglamentos puntos constitucionales administración y planeación legislativa siendo las 11 horas con 23 minutos de este día 3 de agosto yo olvido eso por cierto amigo gracias por su presencia a todos los integrantes gracias